¡Solo para mí! ¡No te pares! Mueve las caderas, mueve el esternón, mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión ¡No te pares! ¡No, no, no te pares! ¡Mueve, mueve, 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 no solo para mí ¡Mueve, mueve, 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 no solo para mí! ¡No te pares! ¡Suscríbete! ¡Muévenos, muévenos, muévenos! Cuando cae la noche y las agujas del reloj Marca lento el tiempo, es el momento, muévelo No te pares, sigue, no te pares No te pares, baila para mí No te pares, baila, no te pares No te pares, sigue, siempre, sí Mueve la cadera, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la canción Mueve el esqueleto, baila para mí No te pares, baila para mí Marca lento la mano Mueve el fuete, baila para mí Mueve el fuete, baila para mí Toma más Mueve el 43% ¡Gracias!